Fue un personaje que compartió buena parte de la vida de Matías Geritz, y se trata del arquitecto Luis Barragán, con el cual hizo una enorme cantidad de obras, algunas realmente importantísimas para la imagen de México, como son las torres de satélite. Fue un proceso de colaboración, de intercambio, de trabajo, que implicó muchísimas más obras que las torres. Se conformó una especie de bloque creativo. Se juntó así, por un lado, el bloque creativo, junto con el disponer de recursos muy grandes para obras extraordinarias, como fueron las torres de satélite, enormes monumentos que de otra manera no hubieran surgido. A la vez que existen elementos de autoría, existe también un intercambio, una intervención de todos estos personajes que forman el grupo, el bloque creativo. Esto ha dado lugar a que se confunda mucho cuál es el sistema de trabajo, pero lo cierto es que es un sistema de trabajo que permite que se incorpore la arquitectura, se incorpore el diseño, se incorporen los puntos de vista de varios artistas. Entonces, realmente lo que es muy significativo es que este tipo de bloques de creatividad y de afecto y de amistad, porque eso era un elemento fundamental como para dar la confianza básica que permitía lanzarse a proyectos extraordinarios, permitía dar pie a obras que de otra manera no se hubieran pensado en la lógica de la producción del arte a título individual. Y justamente esa es la idea de la arquitectura emocional, trabajar en grupo, trabajar por la vía del afecto y de alguna manera transmitir eso como una conmoción hacia el espectador.